Usted ha manifestado que constantemente está en contacto con gente de universitario. ¿Con quién habla? ¿Es con la actual directiva CREMA que le pasa la información de la Federación Peruana? O digamos, en ese problema de mandato que hay en el club, ¿con quién es que se comunica usted realmente hoy en día? Y bueno, hoy en día nosotros nos estamos comunicando con la nueva administración, aunque no conozco personalmente a ninguna de las personas. Sí, hay una comunicación con el señor González, Francisco González, la que tengo yo, donde inclusive son los responsables de cumplir con los haberes que han correspondido en estos meses, que lo han hecho con mucha puntualidad y es con el que cambio, diríamos, información en estos momentos. Pero también en su momento he tenido contacto con el señor Jean Ferrari, que pertenece a Unión y Desarrollo. Creanmente que es una situación un poco incómoda. Y más no te puedo decir sobre el tema, porque lógico que estamos en una situación que todo el mundo conoce, donde nosotros fuimos contratados por la otra administración, diríamos, y bueno, ahí hay un problema o existió un problema que lógicamente es ajeno a todo lo nuestro. Y lo que te pueda, lo que te pueda yo manifestar. La realidad que hoy, la realidad que hoy realmente nosotros tenemos una comunicación directa con Francisco González, que durante todas las semanas hay un intercambio de mensaje y no hemos hablado también por teléfono.